Ahora sí a sus órdenes de todos, sale. Preguntar al dos hijos de violencia nuevamente en Acapulco, asesinan a un empresario y yo estoy pasando el orden. Tuve la oportunidad de platicar frecuentemente con el fiscal a partir de ayer. La información que tenemos es que intentaron robarle el vehículo al empresario Zambrano. Es muy lamentable y esperamos que a través de la fiscalía que existan pronto algunas informaciones respecto a quienes cometieron este asesinato reprobable desde cualquier punto de vista puedan ser encontrados para que se les aplique todo el rigor de la ley. ¿Qué está pasando con la seguridad? Mataron al locutor de RTG, ahora matan a empresarios. ¿Hay algún avance en la investigación? Pues hay avances. Seguramente la fiscalía tendrá que dar pronto algunas informaciones. Que tengan la seguridad de que el más interesado sea el gobernador y que estas cosas se resuelvan. Y por supuesto el que más desearía que no pasaran también es el gobernador. ¿Qué está pasando con la seguridad, gobernador? Gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Oiga, parece que está avanzando ya con fuerza el asunto de la octava región de Radio Sierra. En el Congreso ya hay un predicado, me parece. Gracias.